Durango ha sido bonito por sus finales hermosos Y en esos hombres valientes que siempre han sido famosos Muy serios y respetuosos por la mala peligroso Del ranchito del potrero, de allí les traigo el primero El porfirio del tranchaide, firme vuelo y muy sincero Le gusta jalar la banda, aunque le cueste dinero Un fracaso muy costoso, no quisiera ni decirle El señor abranza mudió, de gancho vino a servirle Pero gracias al dinero, porfirio se encuentra libre Una treinta y ocho macher, de esas de los siete chinos Nunca se separa de ella, así lo quise el destino Con sus cuatro cargadores, por todos y todos los caminos Por muchas las muchachas, porfirio se ha llevado Pero siempre por la buena, ni una la fuerza ha arrastrado Y aunque su nombre maduro, el recuerdo le ha quedado Tiene unos cuantos problemas, que no ha querido cobrar Pero no se les ocurra, un día quererlo matar Alcanzando la del once, los hombreros van a sobrar Así se acabó el corrido, como ustedes lo verán Aquí les conté la historia, de don Porfirio Beltrán Si les quedó alguna duda, Tomás ya le lo sabrá komtis, la historia, de don Porfirio Beltrán Si les quedó ninguna duda, Tomás ya le lo sabrá Te quedó alguna duda, Tomás ya le lo sabrá Porfirio Beltrán Si les gustó una duda, Tomás ya le lo sabrá Que después tu closed la historia, de don Porfirio Beltrán Gracias por ver el video.